¿Qué pasa con James Peterhouse? Este es el tema del día de hoy gente Bienvenidos como siempre a un nuevo video aquí en el canal Hoy quiero hablar sobre el tema de este noruego De nuestro mini vikingo Que es un tema bastante extraño Porque es un jugador que como que No está muy considerado por Pioli O en general por el Milan Y en los momentos que tuvo confianza Rendía muy bien, últimamente pues Ha estado bastante fuera del equipo Y eso quedó fuera de la lista del Europa League Por lo cual vamos a dar sobre todo esto El día de hoy, así que comencemos con todo James Peterhouse es un jugador de Noruega Proveniente del Bodoglin Que el Milan compró por 5 millones en esta temporada Justo después del partido En el que se encuentran por la previa del Europa League El Milan contra el Bodoglin Que al final lo pasa el equipo razonero Pero con un gol en ese partido Y también una asistencia de Hauge Por lo cual al final el Milan le gustó Le enamoró este jovencito noruego Y se lo trajo, un gran fichaje que ya Prácticamente ha sido bastante positivo Porque al final el jugador ha hecho unos cuantos goles Y también ya ha duplicado su precio Actualmente vale unos 11-12 millones Por lo cual el Milan si lo venden mañana Le saca dinero Un jugador que aparte tiene 21 años Por lo cual ya muy joven Pero ya en el primer nivel del mundo del fútbol También convocado con Noruega Por lo cual digamos que para su jovenedad Ya está dando grandes pasos Arrancó bastante bien en el Milan Sobre todo teniendo varias oportunidades Por las lesiones que había en el equipo razonero Sobre todo en Europa League Le estaba yendo muy bien En donde metió un total de 3 goles Y una asistencia Era un jugador que siempre entraba de recambio para el Milan Y te daba un plus Y se le veía mucho más confiado Dando unas buenas Digamos regates Unas buenas gambetas Y disparando siempre Con su enganche Y pegándole siempre en forma Digamos de curva Hacia el segundo palo Todo fue muy bien Hasta que como que ya lo dejaron fuera De la lista del Europa League Una vez en Milan pasó la fase de grupos Y como que de ahí Se fue perdida su confianza Tanto de él mismo Como del equipo en él Y ya vimos muchos partidos En los que ya Cuando jugaba No le pasaban el balón Se aislaba mucho Del resto del juego O del circuito Y pues hemos visto Que ya se tira No sé Dos o tres meses Que juega muy poco Por suerte ya Volvió ese poco A hacer el gol con la Sampdoria Pero aún así Es un jugador Que para mí Le hace falta minutos Y también confianza ¿Qué está pasando? Para mí que el tema de Hau Es bastante A lo mejor Llamativo Porque puede que sea algo Simplemente porque sea él O por su juego Para mí que al final Es un poco por los dos Al final por ejemplo Creo que aún está Un poquito verde Para ya digamos No sé Ponerse La capa de titular De un Milan Pero sí que es un buen recambio Para mí Un jugador que Debería jugar siempre Unos 20 25 minutos por partido Para ir agarrando Obviamente ritmo Sobre todo Le hace falta En temas de la personalidad Y en el trabajo Sin balón Porque si es verdad Cuando tiene el balón Se hace cosas muy buenas Pero sin balón Como que no ayuda Ni en la marca Ni en los retrocesos Ni en la recuperación De balón Que obviamente también Influye Y gente como por ejemplo Sade Maker Por la otra banda Sí que lo hace Y yo creo que al final Esto ha sido lo que a Pioli Le ha hecho Darles pocos minutos Que el jugador Como que no se sabe Todavía ubicar En el equipo Cuando no tiene el balón O cuando no la tiene En los pies Y también hemos visto Que cuando la tiene Como que siempre intenta Una jugada muy complicada O de un salto De un jugador rival Que al final Pierde la posición Y por lo cual Muchos de sus compañeros Prefieren no dársela Porque obviamente Quieren que la va a perder Lo que es innegable De Noruega Es que tiene todavía Mucho por mejorar Y tiene también Mucho potencial Y aparte también Tiene una gran gambeta corta Con un buen disparo Un disparo bastante preciso Y muy bien angulado En el sentido Bastante parecido Como al de Lorenzo Insigne Un disparo abierto Con comba Que creo que al final Le da muchos resultados Y que ha podido hacer Goles con el Milan De esa forma Se ha rumoriado últimamente Que lo podrían ceder Al final de temporada Para que agarre más experiencia Y minutos En otro equipo Para mí Que se debería quedar en el Milan Y sobre todo jugar más En estos últimos partidos También viendo la falta De jugadores Que se falta por ejemplo Por la banda derecha O adaptarse A otra posición Ya sea como ya dije Por la banda derecha O ya sea a él O a uno entre Leao, Rebich Alguno de estos Porque al final Por la banda derecha Cuando ya no está Sale Maker Y juega Castillejo Vemos que tenemos Un hueco increíble En cuanto a generación de juego Por lo cual para mí Uno de estos tres Sea Leao, Rebich o Haugue Se podría adaptar Para la banda derecha Y jugar ahí Que al final para mí Haría mucho mejor trabajo Que los que ha hecho Hasta ahora Castillejo En general Haugue para mí Puede mejorar muchísimo Tiene que continuar así Haciendo sus buenos rendimientos Y también volver a esa confianza Que tenía al comienzo De la temporada Creo que la ha un poco perdido También él mismo En sí mismo Porque como que Ya no es ese Haugue Que veíamos en esos primeros partidos Con el Milan Pero es normal Cuando te dejan fuera De la lista del Europa League Luego juegas muy poco Y cuando juegas No te la pasa Pues obviamente Es normal que pierdas la confianza Pero bueno Ya con goles Con buenos partidos Puede ir como siempre Recuerden esa forma O estado de forma Que se abrilla bastante En los primeros partidos del Milan Dime tú ¿Qué crees que pasa con Haugue? ¿Qué crees que es un jugador Que quiere dejar en el Milan Y darle más oportunidades O mandarlo cedido Para crear un poco más de experiencia O venderlo? ¿Tú qué harías? Yo personalmente lo dejaría Y le daría oportunidad Y sobre todo En partidos más fáciles O más accesibles Ponerlo a jugar Porque creo que tiene mucho Por mejorar Y por dar Y que con su estilo de juego Simple Es bastante efectivo Y tiene sobre todo Para mí Elegancia A la hora de atacar Y nada gente Me despido Si les estoy olvido Como siempre Dejen su like Y nos vemos Como si mencionas Un nuevo video Como si mencionas Aquí en Pipo York